Bien, señores, nosotros ahora inmediatamente dejamos la pista caliente a Genesis Mendes y las redes sociales. Genesis, hey, ¿viste ahí de ESPN, la exclusiva? Sí. ¿Eh? Detallado lo que está sucediendo con ESPN en Estados Unidos. Van a cerrar la emisora para la parte latina y que ESPN, como otras cadenas, pertenece al gran monstruo de Disney. O sea, que mucha gente se confunde. Y se van acá, ESPN y Disney. No, porque recuerda que Disney comenzó a comprar muchas compañías. Sí, sí, entre ellas este monto del deporte y ESPN. Lamentablemente ya en Nueva York se quedarán sin, por ejemplo, Néstor Julio, Teichi, Rodríguez, entre otros. Hacer un programa... Es que no sea actual, es que tú sabes que esto es un número. Esto es número, Roberto. O sea, ¿tú estás de acuerdo con lo que yo le dije a Raymond Pozo? No, no, que esto es número, Roberto. Es que si usted no genera... ¿Tú estás de acuerdo con lo que diga Raymond Pozo? ¿Él está equivocado? No. Raymond Pozo está equivocado, entonces. ¿Por qué? Porque si él no da número, lo van a sacar. Es que si tú no das número, entonces no se tiene que sacar. Entonces, él está equivocado porque yo no, porque los dueños de los medios, cuando uno no le rinde, no muerito, como que te saca. Ah, ¿por qué es así? Sí. Bueno, señores, nos dejamos con Genesis Méndez y las redes, que están calientes. Dale, Genesis. Ok. Estamos en vivo. ¿Todo bien? Ok. Aquí estamos, como siempre, teniendo todas las informaciones de las redes sociales. Recordarles a las personas que van y quieren hacer su corte, así, estilo, como yo me lo hago. Es la mejor viviría, Brooklyn Barbecue Show, que está en la restauración con libertad. En Brooklyn Barbecue Show usted va a estar cómodo, uno a ciento, grande liga. Usted se duerme ahí, estamos bajo aire y también hay que hablar de seguridad, pues si acaso piensan que hay algo raro, esperemos que el ministro de interior de policía no pase por allá. Pero Brooklyn Barbecue es una barbería número uno, así que vayan, que se las recomiendo. Y ayer fue en las redes sociales, queremos explicar que todo lo que nosotros decimos aquí, en el programa, no es noticias, es lo más relevante de las redes. Lo que pasó con Hipólito Mejía ayer, en lo único que ustedes están de acuerdo es, en lo único que estoy de acuerdo con los seguidores, aquí, Roberto, te voy a aplicar. Ok. En lo único que estoy de acuerdo con los seguidores es que tal vez mi decisión no es muy buena porque tengo dos semanas trabajando, o sea, lo mío es detrás de cámara siempre. Va bien. Pero, de que un candidato como Hipólito Mejía se esté sirviendo en un sitio así no está bien. Y eso todo el mundo sabe. Una persona que va a representar el país, que haga ese tipo de cosas, los vicios de nuestro pueblo, de una manera tan clara, eso está mal. Génesis, quiere decir que tocarte las fibras sensibles de los seguidores de papá. No me importa que se molesten. Nosotros presentamos los hechos, no solamente fuimos nosotros, Litín Diario, Periódico Hoy, El Día. O sea, pero te pregunta a Génesis Méndez, ¿estás tú de acuerdo con esa postura del expresidente Hipólito Mejía que está buscando una vez más ser presidente de la República? Esos códigos de, ¿tú estás de acuerdo? ¿Sí o no? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, aunque usted lo vea muy graciosito ahora en redes sociales, recuerden a las personas que tienen ya, que pasamos de 30, estamos en los ta, que ese señor cogió un pote de rómulo del tapón y dijo que si no se lo beba, se lo unta. ¿Es un mal mensaje para la juventud? Claro que es un mal mensaje porque es un candidato presidente. Sí, déjense ahí. Que te van a picar los premios. Pero un saludo, los quiero a todos los seguidores de Hipólito Mejía. Bueno, vamos con la información, es que Ramón Orlando dice que hace sanaciones. Él dice que está tocado por Dios y que Dios le ha dado un poder a él que ha ayudado a que muchas personas se sanen y se curen. O sea, que tiene un don divino. Ramón Orlando, que todo el mundo lo conoce como merenguero famoso, expresa que Dios lo tocó para que a más personas él pueda llevar esas bendiciones. Bueno, vamos a ver si él seguirá más pastoreando o haciendo ese tipo de actividades porque ya lo hemos visto un poquito más alejado al mundo del entretenimiento, de fiestas en vivo y todo eso. Y si se va a dedicar solamente a eso, ya eso sería ser pastor, creo yo. No manejo mucho el término antes de que me acaben. Vamos con la última información. Y es que hoy, según Ingrid Hidalgo, abogada de Marley Martínez, tiene que salir Marley Martínez. Hoy, ella hizo una intimación al Ministerio Público de que en seis horas ella tiene que salir. O sea, que hoy, según Ingrid, repito, según Ingrid Hidalgo, su abogada, que hizo una intimación, tiene que salir hoy. Va a salir hoy. El Ministerio Público la va a dejar. Eso va a depender de si acatan la decisión porque la sentencia dice que ella debió salir. Entonces, Ingrid, parándose de eso, no manejó mucho esos términos de derecho, hizo una intimación. Vamos a esperar si Marley sale hoy. Todo el mundo está esperando si saldrá hoy. Hoy es el último plazo que hizo la abogada Ingrid Gómez. Le solicitó al Ministerio, no sé si fue a los jueces, Roberto, no sé mucho de eso de derecho, que Guarnes ya lo va a explicar en su parte. Pero eso está pasando en nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos en Telenor Condo, en nuestro canal de YouTube, y también en Instagram. Recuerden también seguirnos en nuestro Facebook, donde subimos varios videos, igual que este video lo subimos en YouTube. Así que dale a la campanita y espera la notificación. Nos vemos más adelante. Actualidad, deporte, noticias, cocina, tecnología, te divertirás Y digo, y digo, a celebrar Vuelve